Tengo un marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huesa perdida Entre tus sombras y a mí Él no me deja mentir No, no Soy una moneda en la fuente Fue mi deseo pendiente Mi ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una cuadrera esperando Vete pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado Pero eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme a tu rio pa' Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tus tritillas Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor Lezca más Si, si Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Y él me desnuda ante ti Oh-oh-oh-oh Él me desnuda ante ti